Hola, buenos días, buenas tardes, es un placer saludarles, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, estamos muy orgullosas de participar y muy agradecidas de poder contar en este gran evento, experiencias en América Latina, tan valiosas para la construcción de un desarrollo sostenible. Quiero agradecer profundamente a Engineering for Change por esta oportunidad y por pensar siempre en construir lazos interregionales que son hoy mucho más necesarios que nunca. Mi nombre es Carolina Varada, soy directora ejecutiva de Wingu, en este panel ya les vamos a contar más de qué se trata Wingu y vamos a hablar sobre la innovación social en América Latina. Y estoy junto a Kou. Hola Kou. Hola Karo, hola a todos y a todas. Gracias por estar acá, por la invitación obviamente, y bueno acá estaremos contándoles cosas lindas que están pasando por estos lados, así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, nos avisan que solo se está viendo la pantalla que estamos compartiendo, entonces si te parece Kou, tal vez la podemos dejar de compartir un ratito, así, ahí está, creo que ahí nos están viendo bien, entonces así al menos nos ponen caras. Bárbaro. Buenísimo, ahí dice que ya nos ven. Bueno, nos encantaría conocer quienes nos están escuchando y de qué lugares del mundo en este contexto donde los eventos nos permiten conocer a mucha gente de diferentes lugares y darnos cuenta de que tenemos desafíos muy similares, así que saben que hay una sección de preguntas y respuestas, perdón, de preguntas, y la idea es que nos puedan escribir ahí comentarios, preguntas, o contarnos desde dónde nos hablan, o si nos quieren contar más información relacionada a los temas que traemos, también nos encantaría poder generar ese diálogo, por más de que va a ser escrito. La sección se llama Q&A, donde pueden dejar sus preguntas y las vamos a estar leyendo. Entonces, como les decía, hoy vamos a compartir experiencias de desarrollo de tecnología para el empoderamiento de la ciudadanía en América Latina, y vamos a hacerlo a partir de la experiencia que tenemos como organización. Como les decía, somos parte de Wingu. Wingu es una organización sin fines de lucro, donde impulsamos la transformación digital de iniciativas sociales en toda América Latina, a través de la implementación de herramientas y desarrollos de tecnología. Trabajamos desde hace 10 años en América Latina, pero realmente en el último año hemos tenido oportunidad de trabajar también inter, regionalmente, lo cual nos vuelve todavía mucho más nutritivas las experiencias que podemos compartir con organizaciones de todo el mundo, como es el caso de este evento, que creo que en otro contexto no hubiera sido tan sencilla nuestra participación. Desde Wingu trabajamos en tres ejes, al primero le llamamos contenidos y comunidad, y lo que hacemos es acompañar a otras iniciativas sociales a que aprendan y puedan conocer sobre temas relacionados a tecnología innovación, como por ejemplo cómo usar bases de datos, qué tipo de herramientas existen, cuáles son los costos, si hay herramientas que no tienen costo para organizaciones sin fines de lucro, temas de seguridad digital, manejo de redes sociales, marketing digital, publicidad online, desarrollo web, recaudación, vamos pensando cómo acompañar a las organizaciones que tienen diferentes objetivos, un tiempo limitado, recursos escasos, a que tengan conocimientos importantes para que puedan apoyarse en la tecnología y usarla de una buena manera para que permita alcanzar mayor impacto. En este eje entonces de contenidos y comunidad, hasta ahora hemos capacitado a más de 30.000 personas en toda la región, y eso también nos permite tener una perspectiva de muchos países a la vez, y encontrar que hay desafíos similares, y que hay muchas oportunidades de sinergia entre organizaciones que tal vez no están conectadas, entonces también muchas veces servimos de puente para conectar proyectos que pueden tener oportunidades de colaboración. En este eje de trabajo concretamente hacemos talleres, damos webinars, todo es de manera gratuita, tenemos un evento también que se llama Festival de Innovación y Tecnología Social, que hacemos una vez al año, donde invitamos a personas expertas en todos estos temas que les mencionaba, para en una jornada poder capacitar a otras organizaciones y trabajar colaborativamente para pensar cómo hacemos frente a todos los desafíos que tenemos. Y también desarrollamos algunos productos o soluciones, me gustaría mencionarles una solución que se llama Safari Tech, podemos, en la presentación vamos a poner los links para si desean acceder, es de manera gratuita también que se puede acceder, y Safari Tech es una página web en la cual a partir de diferentes preguntas va guiando a cada iniciativa social en cuál es su próximo paso tecnológico, entonces a partir de preguntas como por ejemplo si ya tenés dominio en tu organización, si ya tenés una base de datos, cómo es tu sitio web, si ya utilizas publicidad online, cómo estás utilizando tus redes sociales, te envía material en base a cuál es tu próxima necesidad o tu próxima oportunidad en relación a la incorporación de tecnología. También hicimos otro desarrollo, después de hablar con muchas organizaciones y entender las dificultades que genera la gestión de la información, que se llama WinguData, WinguData es un sistema de gestión de bases de datos muy muy sencillo, donde buscamos que las iniciativas sociales que están recién empezando, o que tienen un poco caudal de datos, puedan de todas formas contar con una solución muy sencilla de utilizar, sin la necesidad de realizar la configuración entera de un software como puede ser un CRM. Por otro lado también hacemos implementación en el segundo eje de trabajo, implementación de soluciones digitales, y entonces en este área trabajamos directamente uno a uno con organizaciones que necesitan incorporar tecnología. Entonces acompañamos a la organización en la implementación, por ejemplo, de su base de datos, en su capacitación, en que realmente sepan cómo hacer para utilizarla y sacarle todo el provecho, involucrando sus propios procesos. Acompañamos también, por ejemplo, en el desarrollo de páginas web que tengan impacto social. Bueno, recientemente, a partir de este año, incorporamos un nuevo servicio de acompañamiento en eventos digitales, sabrán la importancia que tienen los eventos digitales en este momento, y entendemos perfectamente que una persona no se vuelve experta de un día para el otro en cómo transformar sus actividades del formato presencial al formato online, y que también el formato online tiene algunas oportunidades muy interesantes, entonces que vale la pena pensar cuál es la experiencia que buscamos generar con nuestro evento online hacia las personas que van a participar, y de esa forma las herramientas y las dinámicas que nos permitan alcanzar esos objetivos. Entonces acompañamos a las iniciativas sociales a que puedan alcanzar esos objetivos a través de la tecnología. Y en nuestro tercer eje de trabajo, que es el que más nos vamos a extender hoy, es tecnología cívica, y lo que hacemos es desarrollar tecnología con impacto social en alianza con organizaciones que trabajan en territorio, con gobiernos, con universidades, con distintos tipos de instituciones, que nos permiten en conjunto generar una transformación real en la sociedad a través del empoderamiento de la ciudadanía. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de algunos casos de construcción de tecnología cívica, pero antes que nada le paso la palabra a Kou, no sin antes insistirles en que nos escriban en la sección de Q&A, y Kou, que es nuestra coordinadora de desarrollo de tecnología cívica, nos va a contar un poco más de qué se trata esto de la tecnología cívica. Buenísimo, gracias Caro. Bueno, ¿qué es la tecnología cívica? A nosotros nos pasa que en Wingu, como uno de nuestros objetivos, el objetivo principal es potenciar a las organizaciones sociales para que mediante la tecnología puedan aumentar su impacto o mejorar su gestión o su presencia institucional en la web, digamos, en distintos ejes, hay también organizaciones que buscan empoderar a la ciudadanía o generar plataformas que permitan visualizar una problemática, incidir políticamente, por ahí hay algunas que generan algún módulo de transparencia o de datos abiertos. La realidad es que en este eje nosotros nos dedicamos a construir productos o plataformas o aplicaciones, depende el proyecto, digamos, con la comunidad que va a empoderarse con esta tecnología. La diferencia grande con otra área de tecnología por ahí, mismo de Wingu, que por ahí es una solución digital que resuelve algún problema específico de la organización, en este caso nosotros generamos como herramientas que son creadas para la comunidad con la que trabajan las organizaciones. Creo que en ese camino, durante los últimos años sobre todo, fuimos descubriendo un poco cuál es la identidad de esta tecnología cívica, cómo hacemos para diagnosticar que un proyecto es realmente tecnología cívica, o no, o quizás a veces nos damos cuenta que hay organizaciones que, por ejemplo, quieren generar comunidad entre actores determinados, y que la comunidad tiene un uso muy restringido dentro de la plataforma, si bien hace al impacto social, la tecnología cívica generalmente es mucho más abarcativa. Por ejemplo, son plataformas que en su mayoría son de código abierto, que se pueden replicar, que justamente por ahí comparten alguno de estos componentes, capaz que todos y capaz que algunos solos, pero generalmente hay un componente de participación donde la ciudadanía puede poner su voz dentro de algún componente, o quizás puede denunciar o reportar algún problema. Así que bueno, de estas plataformas vamos a estar contándoles con Caro a lo largo de la charla. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, cuando, un poco lo anticipé hace un ratito, pero ¿cómo hacemos para generar estas plataformas? En general, lo que hacemos es aliarnos con alguna organización experta en la temática, y que tenga incluso experiencia en el territorio, que conozca muy bien a esa comunidad. Entonces, partiendo de esa alianza, nosotros no nos consideramos proveedores de tecnología, sino más bien aliados tecnológicos. Lo que hacemos es implementar ciertas metodologías para poder darle voz a esa comunidad, y que esa comunidad forme parte del proceso de construcción de esta plataforma. ¿Cuál es la implicancia y por qué lo hacemos así? Consideramos que el impacto que queremos generar, digamos, no es posible si la comunidad no es parte de la construcción. Al hacer partícipe a la comunidad, lo que hacemos es, de alguna manera, hacerla sentirse dueños de esta construcción, ¿no? Son quienes van a llevar el uso de la plataforma al territorio. Entonces, es fundamental que en el proyecto y en el proceso, digamos, y la metodología, la comunidad tenga una presencia bastante importante. De hecho, son quienes nos van a contar cómo se vinculan con la tecnología, qué tipo de tecnología utilizan, qué tipo de dispositivos utilizan, cuál es el acceso a internet que tienen, y distintas cuestiones que hacen a la construcción de lo que va a ser la plataforma. A veces nos pasa que después de... Nosotros hacemos talleres con las comunidades para validar todo este tipo de cuestiones, también para ver cuáles son esas funcionalidades principales que van a ser necesarias para lograr el objetivo final, que es generar ese impacto. Ya sea empoderar a la ciudadanía, o hacer visible una problemática, o generar un componente de participación, o abrir datos. De cualquiera de esas formas, la comunidad es la que va a hacer uso de eso, y la que nos va a afirmar que el impacto va a ser. ¿Por qué? Porque las estamos escuchando, y las estamos haciendo parte de esta construcción. Una vez que tenemos identificadas estas funcionalidades en conjunto, lo que hacemos es resolver cómo va a ser desarrollada la plataforma, si vamos a utilizar ciertas tecnologías, o vamos a reutilizar algunas que ya existen. Tratamos de no hacer retrabajo, porque consideramos que es muy valioso, o sea, que el valor de las plataformas de la construcción es mucho a nivel dinero, digamos, como para aprovecharlo de la mejor forma. A veces preferimos, por ahí, reutilizar algunas plataformas que ya existen, incluso no generar desarrollos propios, pero lograr el objetivo final, que es el que priorizamos con la comunidad. Y bueno, y también eso, como generar una metodología de trabajo en conjunto con las personas aliadas, a veces somos más de un actor, digamos, hay varias organizaciones, a veces está el componente del gobierno, más la comunidad, capaz que organizaciones más barriales, bueno, depende de todo ese ecosistema de personas, tratamos de identificar roles y lograr encaminar, digamos, el desarrollo colaborativo, digamos, de esta manera. Bueno, un poquito me fui adelantando por ahí, pero en esto de las metodologías que les vengo contando, lo que hacemos es trabajar en descubrir y construir, decimos, ¿no? A veces vienen las organizaciones con una problemática social muy de base en un territorio, y bueno, ¿y cómo hacemos para lograr esto? Bueno, nosotros lo que hacemos es descubrir lo que vamos a construir. En este sentido, lo que hacemos es generar talleres con la comunidad. A veces son dos talleres, a veces son tres talleres. En esos talleres participan todas las personas interesadas en los proyectos, desde los financiadores hasta la comunidad. Lo que se hace generalmente es plantear la necesidad, priorizar las problemáticas, y también priorizar las soluciones. Generalmente lo que sucede es que nos damos cuenta de que la comunidad tiene una expectativa y también un acceso a la tecnología diferente a la persona que está financiando el proyecto, diferente a la organización que viene a traer la idea. Entonces, en ese descubrir, lo que hacemos es setear estas expectativas y alinearnos para poder lograr, primero, confianza, segundo, priorizar las funcionalidades principales, digamos, tercero, que nos conozcamos, que se rompa ese hielo y esa distancia que hay entre los actores y las actrices, que decimos acá, para que el equipo sea uno solo y el trabajo tenga esto, el mismo objetivo, como lograr esa identidad del proyecto. Y una vez que descubrimos las funcionalidades que va a tener la plataforma, luego de trabajar las problemáticas y las soluciones, digamos, nos abocamos a definir pasos a seguir para generar este producto que tiene que ser, tiene que garantizar, digamos, el impacto que venimos trabajando y además tiene que sostenerse idealmente en el tiempo cumpliendo con estos resultados y logrando esto que venimos construyendo. Lo que hacemos básicamente es generar una mirada más estratégica en conjunto y tomar mejores decisiones para luego elegir esa tecnología que nos va a llevar a tener esta plataforma que la va a usar la comunidad que la está construyendo. ¿Hay paso de diapositiva? Ahí va. Sí. Bueno, un poco lo dije, creo que el trabajo colaborativo y hago mucho hincapié en esto, no solamente lo utilizamos de manera interna en WinWoo como equipo, sino que lo tratamos de llevar a todas las, a todos los proyectos que encaramos sean de tecnología cívica o no. Y estas dinámicas de descubrir y de construir nos permiten justamente esto, poder hablar el mismo idioma de alguna manera, metafóricamente, ¿no? Alinearnos, alinearnos, digo, en las expectativas, generar consenso, también, ¿por qué no? Aprender cómo, como dije antes, cómo usa la tecnología la comunidad o cómo realmente accede a esa tecnología, qué tipo de aplicaciones son las que más usa tienen dispositivos, hay uno solo, cuántos son en la familia, qué tipo de conexiones manejan dentro de esa comunidad, a veces nos toca, muchas veces nos toca trabajar en territorios muy vulnerados o que están muy lejos de las realidades que nos imaginamos, entonces sería imposible generar plataformas de este tipo si no escuchamos esas voces, que son las que realmente son las que van a usar la tecnología para poder cambiar esa realidad, al menos. no me quiero extender demasiado para si la dejo a Caro que avance, pero bueno, espero que haya sido clara esta parte, luego de este trabajo colaborativo que hacemos, también lo que hacemos es elegir, justamente, en función de estos relevamientos que hacemos con las comunidades, qué tipo de tecnología es la mejor. Y en esto hice hincapié en la parte de no-code, porque tenemos plataformas de tecnología cívica que las implementamos con herramientas que no necesitan desarrollo. Digamos, tienen una curva de aprendizaje bastante, digamos, es medio sesgado lo que digo, depende la persona, ¿no? Hay una curva de aprendizaje para el uso y la configuración, digamos, pero son plataformas que están disponibles y que, sinceramente, en poco tiempo se puede implementar una solución, como, bueno, alguna que les vamos a contar más adelante, e incluso también evaluamos esto de integrar algunas distintas, digamos, como, bueno, esta es componente, lo podemos hacer acá, este otro acá, y vamos haciendo como una integración de sistemas que ya están construidos. También lo que hacemos mucho es implementar plataformas de código abierto, en la mayoría de los casos tratamos de ir por ese lado, a veces no podemos o no encontramos esas soluciones, ¿no? Y tenemos que desarrollar a medida. Pero, generalmente, evacuamos todas esas posibilidades, digamos, antes de embarcarnos a, digamos, al desarrollo a medida, porque creemos que el tiempo es valioso y porque también creemos que el costo del desarrollo es mucho más alto. Bueno, te dejo, Caro. Sí, muy claro y creo que es fundamental esta última parte que mencionaba sobre cuidar el presupuesto que invertimos en los desarrollos que realizamos, conocer cuáles son los desarrollos que ya existen y nos pueden ayudar también a llevar adelante nuestros proyectos o al menos a llevar adelante pruebas de nuestros proyectos. Entonces, que de esa manera a partir de hacer una prueba tengamos certeza, tengamos evidencia de que ese proyecto va a funcionar y ahí sí invertir un mayor caudal de dinero. Porque nos ha pasado muchas veces, hemos visto y hemos también sido parte de proyectos en los cuales se invierte mucho dinero y mucho tiempo, no es solo un tema de dinero, mucho esfuerzo en plataformas que luego no tienen incidencia, no tienen impacto, las personas no lo usan. Entonces, es importante poder realizar pruebas y como decía, Co, trabajar con la comunidad. Hay algo que hacemos desde Wingo que a mí me parece muy claro que es que cuando llegamos a las comunidades preguntamos, por ejemplo, cómo usan los teléfonos y qué aplicaciones usan o qué dispositivos usan y qué aplicaciones usan y por ejemplo, cuánto espacio libre tienen en el teléfono. Entonces, por ejemplo, así nos damos cuenta de si lo que necesitamos es un desarrollo de una página web que se va a ver en una computadora o lo que necesitamos es el desarrollo de una aplicación nativa para cierto tipo de celulares o si necesitamos un desarrollo de muy bajo consumo de datos porque la población no accede a internet de buena calidad o porque no tienen espacios en sus dispositivos entonces que no ocupe mucho espacio en la memoria. Son cosas fundamentales y que a veces cometemos el error de no pensarlas desde el principio y cuando el desarrollo está finalizado es muy difícil cambiarlas. Bueno, ahí nos están escribiendo que nos escuchan desde Colombia, desde Puerto Rico, qué alegría aquí. Con COU nos encontramos en este momento en Buenos Aires pero el equipo de BUMU se encuentra distribuido en toda la región. Tenemos también personas en Colombia, en Bogotá, en Ciudad de México. Así que bueno, un placer conocerles. Vamos a contarles ahora sí algunos casos en los que trabajamos. Son muchas las plataformas que desarrollamos hasta ahora pero seleccionamos algunas para que también puedan tener algunos ejemplos más claros de toda esta teoría que les venimos contando. Entonces este desarrollo se llama Marea Digital. Se lanzó hace muy poquitas semanas. Es una plataforma que lo que busca es el empoderamiento de la ciudadanía de una ciudad que se llama Buenaventura en Colombia. Nos escuchan desde allá así que seguramente podrán conocer. es una ciudad atravesada por diversas problemáticas y un proyecto que involucra a muchas instituciones municipales, de gobierno, de organizaciones sin fines de lucro, líderes, lideresas del espacio con quienes trabajamos para descubrir cómo la tecnología podía apoyar el empoderamiento ciudadano para cambiar y transformar positivamente su realidad. Y de esa manera se generó esta plataforma que lo que permite es hacer iniciativas y reportes sobre temas como violencia de género o infraestructura para que las personas que viven allí puedan incidir en su realidad. les vamos a contar otro caso si tienen preguntas o comentarios también nos pueden ir haciendo en la sección de Q&A. Este caso se llama A tu servicio Bogotá. También recuerden siempre Wingu se suma con su expertiz tecnológico como aliado tecnológico a otras organizaciones que vienen trabajando y que conocen sobre la temática entonces en el caso de A tu servicio Bogotá trabajamos con la Fundación Corona también en Colombia es este caso y esta aplicación lo que permite es calificar los centros de salud de la ciudad es una plataforma que ya tiene su recorrido bastante más largo que la anterior ya de hecho tiene varias versiones y va creciendo y ese es otro tema bastante importante pensar en la sustentabilidad de las plataformas y cómo logramos que perduren a lo largo del tiempo para que perduren a lo largo del tiempo tenemos que entender que vivimos en una realidad cambiante lo aprendimos este año creo sin ninguna duda y para eso también las plataformas tienen que ir cambiándose y tienen que ir modificándose y adaptándose a las nuevas necesidades que tienen las personas que utilizan estas plataformas entonces es el caso de A tu servicio que viene adaptándose incorporando nuevas funcionalidades y también tiene otra experiencia interesante a tu servicio que es que nace existía primero a tu servicio en Uruguay para también entender cuál era la calidad de los servicios de salud y esta idea se replica en Colombia y creemos que esa también es una muy buena práctica porque ya tenemos todo ese conocimiento que surgió de haberlo hecho en otro país obviamente al replicarlo se tienen en cuenta muchísimas cuestiones específicas del nuevo lugar o sea se cambian las funcionalidades el caso de A tu servicio Bogotá cambió muchísimo entre uno y otro pero sí se sabe qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron y entonces es un paso adelante para lo que vamos a construir y para terminar A tu servicio Bogotá todos estos comentarios y evaluaciones sobre los servicios son tomados por la Secretaría de Salud para poder ir mejorando esos servicios de salud que se dan entonces esa es la transformación que se busca bueno ahí va perfecto lo sigo yo dale buenísimo bueno voy a seguir compartiendo en el chat del evento si quieren los distintos links de las plataformas que estamos mostrando con Caro perdonen algunos me salieron cortados pero bueno ahí están ahora vamos a contarles un poquito de Caminos de la Villa Caminos de la Villa en realidad en su segunda fase porque hace unos cuatro años se identificó un poquito más allá que las las villas los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires no tenían no tenían mapa eran manchones grises el primer gran desafío fue ir con los GPS y mapear esta plataforma la desarrollamos junto con ASIG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Fundación Avina lo que hicimos fue en principio fue mapear las villas de la ciudad de Buenos Aires y una vez que teníamos los territorios fue subirlas a un mapa el impacto grande que tuvo Caminos de la Villa que sin duda es uno de los grandes proyectos que hemos desarrollado y de los cuales realmente nos sentimos muy muy digamos partícipes y como dueños de esta plataforma también empoderado diría yo es que los mapas estos que mapeamos en su momento hoy forman parte del mapa oficial de la ciudad de Buenos Aires y no solamente eso sino que el impacto que generó la visibilización de esos territorios y las dificultades que tenían esos territorios llevó a que se firmara el acuerdo por la urbanización de cuatro de las villas de la ciudad con expectativas de que siga avanzando si bien el monitoreo de esta urbanización aún está en proceso digamos los cuatro barrios de los que menciono ya hace cuatro años que están en no, tres años que están en su urbanización no están al 100% se han construido las distintas obras se han avanzado digamos en función de este acuerdo que se fue firmado por un montón de organizaciones sociales y barriales y una de las condiciones de esta urbanización es que sea monitoreado por los mismos vecinos de los barrios lo interesante es que la participación ciudadana digamos está ya linkeada a algo de gobierno no solamente forma parte de la intención de organizaciones sociales y barriales sino que es como un conjunto de intereses todos volcados en una en este caso la plataforma que la plataforma lo que hace es monitorear el avance de esta urbanización permite a los vecinos y a las vecinas de los barrios poder ellos monitorear el avance de las obras que puedan saber cuánto están invirtiendo en cada obra que puedan denunciar que hay obras que están frenadas también que puedan reportar cualquier tipo de problemas además de sumar lugares de interés y distintas cuestiones que que hacen a a sus barrios hoy en día bueno durante este año fue avanzando más que nada la parte de viviendas los barrios siguen teniendo un montón de complejidades y de complicaciones digamos hicimos en el mes de abril una versión de caminos de la Villa COVID para poder hacer visibles los lugares específicos en relación a la pandemia que tenían los barrios y también los distintos reportes en relación a la pandemia ¿cómo hacemos para que sepan a dónde llegan los bolsones de comida a dónde ir al cajero automático más cercano para poder cobrar el IFE bueno distintas herramientas el IFE es un impuesto que se generó al menos acá en Argentina digo para es un impuesto de emergencia en función de la problemática bueno hay distintas cuestiones que fueron necesarias y además porque la pandemia en los barrios tuvo un pico muy alto al principio de la pandemia y nadie lo veía entonces dijimos bueno hagamos visible esa parte así que después si quieren les comparto el link de la versión de caminos COVID después si quieren dejarnos preguntitas sobre las plataformas se las vamos a ir contestando con Caro al final y cualquier duda que tengan va a ser evacuada si podemos y también si quieren perdón que te interrumpa si quieren ir contándonos si trabajan con otras plataformas de tecnología cívica nos encantaría conocer también cuáles son excelente bueno acá no hay internet esta es nuestra más flamante última último desarrollo que hemos implementado si bien estamos haciendo otro la verdad es que surgió producto también de la pandemia al principio de todo en Wingu nos pusimos muy atentos a ver qué necesidades tenían las organizaciones para poder avanzar en esto de la virtualidad y bueno hicimos webinars fuimos acercándole herramientas generamos un listado de herramientas que facilitaban distintas cuestiones hicimos capacitaciones y en esos relevamientos algo que era que venía todo el tiempo en estas conversaciones era que las comunidades las organizaciones sociales no estaban pudiendo llegar a sus comunidades porque las comunidades no estaban teniendo acceso a internet fue tan latente esto y tan conversado con un montón de otras organizaciones que lo que hicimos fue pensar en por qué no hacemos visible que en latinoamérica tenemos un problema desde antes de la pandemia que tiene que ver con el acceso a la conectividad y cómo hacemos para generar un mapeo colaborativo que se genere con la comunidad misma digamos en función de todo esto que les venimos contando de la importancia de la voz de la comunidad bueno en el camino nos nos encontramos por suerte con otras organizaciones que estuvieron muy alineadas con esta idea junto con ASIF que siempre nos acompaña en estos proyectos y están muy muy pendientes de hecho están militando un montón de cambios en función de la conectividad acá en la ciudad de Buenos Aires sobre todo con techo techo internacional diversidad rural de Colombia red de comunidades rurales y enseña por Argentina que son organizaciones que trabajan en los territorios de distintas miradas de distintas maneras nos lanzamos a desarrollar acá no hay internet acá no hay internet es un primer paso en su momento fue un primer paso tiene tres meses la plataforma para dar contexto y lo que lo que propone es que la que la gente entre y pueda mapear el territorio donde no hay internet hoy en día tenemos unos 600 puntos mapeados en toda Latinoamérica en la página si quieren después pueden pueden ver el informe del mapeo que hicimos hace poquitos días digamos 15 días donde contamos un poco más cuáles son los resultados que venimos analizando pero bueno lo alarmante es que el 62% de las personas no accede a internet digamos en estos territorios que mencionamos hay un 60% de mapeo en Argentina pero también hay bastante 30% aproximadamente en Colombia y tenemos un 11% de puntos en el mapa en México y se distribuye en los distintos países por ahí en menor cantidad así que bueno estamos trabajando para hacer visibles los datos digamos que lo preocupante es que la brecha en la conectividad generó otras brechas como por ejemplo que el 62% de las personas de los digamos de los afectados no están accediendo a la educación o no acceden a información y trámites administrativos que pasaron a ser virtuales el acceso a la salud el acceso a la justicia la verdad que es bastante duro verlo pero bueno y sin duda que esto es un problema que venimos arrastrando en fin si quieren después podemos contar mucho más de Acá en el Internet estamos muy contentos del impacto que viene generando nuestra intención ahora es ver cómo podemos lograr algún cambio en alguno de estos territorios aunque sea muy muy chiquito pero sería muy hermoso contar una historia de cambio digamos de hacer llegar una red de conectividad a algún territorio rural por ejemplo tenemos muchas escuelas mapeadas y bueno ahí estamos trabajando para lograr esa modificación bueno no sé no sé carito querés que avance yo estamos re bien de tiempo yo tenía miedo de no llegar pero tenemos tiempo hasta para contestar un montón de preguntas nos quedan unos minutitos nada más así que bueno por ahora nos llegaron preguntas les invitamos de nuevo si quieren hacernos algún comentario darnos a conocer alguna información que también podamos compartir algunos aprendizajes que veníamos charlando es cuidar entonces cuáles son los sesgos que tenemos al momento de pensar las plataformas y recordar siempre que esas plataformas no son para que generalmente por lo menos no son para que usemos las personas que las estamos creando sino entonces conocer bien cuáles son las necesidades y las creencias y las soluciones de las personas que las van a usar que podamos pensar cuáles son los riesgos tenerlos mapeados y entonces de esa manera también nos va a ayudar a poder incidir en que no generen mayores problemas y bueno también lo que ya hablamos de que haya un equipo comprometido y poder evaluar esta tecnología que más allá de ser la mejor tecnología necesitamos que sea la más útil la más conveniente y la más cuidada para la población tenemos también un le llamamos laboratorio de tecnología cívica donde compartimos muchos de estos aprendizajes y si tienen quienes nos están escuchando más aprendizajes nos encantaría recibirlos para poder compartirlos porque sabemos que somos muchas las personas que estamos desarrollando este tipo de proyectos y la idea es generar inteligencia colectiva y no cometer los mismos errores y que podamos aprender en conjunto y de esa manera como sector social vamos a poder generar más impacto que es lo que más nos importa entonces les vamos a compartir también el link del laboratorio de tecnología cívica para que puedan conocer también más en detalle estos proyectos y a disposición totalmente a disposición si nos quieren escribir la página web de wing www.wingweb.org dispuestas a colaborar en lo que crean necesario o a conocer más sobre su trabajo ahí están en la página web nuestros datos de contacto nuestras redes sociales y vamos constantemente alimentando los nuevos servicios las nuevas capacitaciones que damos el contexto es muy cambiante así que mantenemos también muy actualizada la página web ahí nos hace Vanessa nos hace una pregunta que es cuál es el reto más común que encuentran al intentar implementar una herramienta de tecnología qué dirías cuál es el más común bueno creo que el más presente que se me viene ahora es digamos lograr que esa alianza que hacemos con las organizaciones que vienen con la problemática digamos tenga la confianza como para creer en nuestra metodología a veces esto del descubrir y construir nos cuesta un poco digamos que lo tomen tan fielmente como es medio incierto porque en realidad vamos a construirlo hay algo ahí un desafío grande que tenemos con las organizaciones fundamentalmente para lograr que se comprenda la metodología de trabajo y después encadenado a eso por ahí otra de las dificultades es que trabajamos sobre lo incierto al principio si bien la problemática está presente la plataforma es algo incierto hasta que logra hacer lo que termina sucediendo entonces por ahí hay una resistencia digamos en abrirlo a la comunidad o en sumar a ciertas personas que realmente nos parece importante que estén igual son cosas que las venimos trabajando y se vienen solucionando pero bueno esto de la innovación en la metodología por ahí estamos teniendo ese desafío digamos justamente porque la metodología que utilizamos por ahí es más nueva o las organizaciones no están acostumbradas entonces nada creo que se me vino eso a la cabeza pero creo que es una de las primeras ahí dificultades que podemos tener sí yo diría también eliminar los sesgos es muy difícil empezar eliminando los sesgos es muy complejo entonces incluso desde Wingu que ya tenemos un montón de experiencia tendemos a elaborar teorías de qué podríamos hacer mucho antes de lo que deberíamos entonces tenemos que cuidar mucho esto de realmente llegar a los proyectos como una hoja en blanco y escuchar a las personas cuáles son realmente las necesidades y tener la capacidad para adaptarnos a lo que esas personas necesitan y realmente van a poder usar ahí Pamela nos pregunta si trabajamos alguna vez con población analfabeta recuerdo algún caso donde hubo un descubrimiento de una plataforma donde había población analfabeta la verdad la verdad es que cuando iniciamos el proceso de construcción de una plataforma al involucrar a las personas que lo van a utilizar vamos conociendo cuáles son digamos las características y yo les decía cómo usan la tecnología porque a veces hay personas que tienen un celular y se manejan con audios de Whatsapp o como que cada persona genera su propia vinculación con la tecnología y es muy interesante poder entender ese tipo de vinculación para poder crear tecnología que realmente se puede utilizar no es lo mismo una persona que está muy acostumbrada a usar una red social como Facebook que una persona que tiene casilla de mail y está acostumbrada a usar mail desde el teléfono las interacciones son diferentes y eso digamos el scroll por ejemplo el scroll que podemos hacer con el teléfono también genera un cierto tipo de interacción que una transmite a otros dispositivos como puede ser a veces se encuentran unos monolitos unas estructuras con una con una pantalla donde hay plataformas y entonces hay que pensar cuál es la interacción de la persona con eso es posible hacerlo yo creo en cualquier comunidad hay limitantes es diferente tuvimos también casos donde no había conexión a internet entonces creamos una plataforma que trabaja de manera offline o sea sin conexión a internet y una vez que se conecta por ejemplo cuando una persona llega a la escuela o al centro cultural o por alguna razón va a una ciudad donde sí hay acceso libre a internet se conecta ahí descarga datos y recibe información para actualizarse hay otra que tiene que ver con personas que solo tienen acceso a un celular no tienen acceso a internet y entonces generamos un sistema de alertas a través de SMS la verdad es que las soluciones son impensadas a veces por eso lo más importante es salir de todo sesgo y ir a entender cuál es la relación posible con la tecnología Buenísimo Caro y agrega una cosita y es que estamos intentando ser un poquito más rigurosas y rigurosos en la accesibilidad de las plataformas que si bien la comunidad tiene su prioridad digamos en la construcción y evaluamos todas estas cosas que contó Caro a veces las plataformas son abiertas a la comunidad en general y bueno nada y tenemos que estar muy atentos a los contrastes de los colores para si una persona tiene la reducida digamos el campo visual o para las personas sordas como que hay que implementar ciertos estándares o algunas buenas prácticas para que nuestras plataformas sean accesibles y cada vez más accesibles creo que ahí hay un lindo un lindo trabajo por delante totalmente totalmente bueno Marilyn nos pregunta cómo ha sido la colaboración con el sector académico universidades en los diferentes proyectos que ha tenido Wingu cuando cuando les contaba cómo trabajamos en Wingu hablamos de iniciativas sociales para no cerrarnos solo en un público trabajamos con las universidades igual que trabajamos con organizaciones sociales entonces son digamos las invitamos a capacitar a organizaciones en los eventos que realizamos las ayudamos con sus implementaciones de tecnología siempre que lo necesiten y son un actor muy relevante en el armado de estas plataformas de tecnología cívica donde es necesario que distintos tipos de instituciones se sienten a la mesa a pensar cuál es la mejor solución porque traen un conocimiento profundo conocimiento social y una en general en los casos en los que nos tocó participar una vinculación muy sostenida con las comunidades entonces en algunos casos son quienes investigan o quienes traen la problemática o quienes nos dan luz sobre mayor información del problema de las causas y de las consecuencias otras veces actúan como un enlace entre la comunidad y quienes estamos trabajando en la plataforma porque ya tienen proyectos en esa comunidad entonces realmente hay muchas posibilidades de trabajo con el sector académico y es muy necesario para como les decía antes la transformación social no se hace solo desde un sector sino que lo importante es que podamos pensar en conjunto cuáles son esos puntos más destacados de cada uno y que nos podamos apoyar para generar proyectos integrales que busquen solucionar las problemáticas que son tan profundas hoy en nuestra sociedad Sí, me acuerdo Caro y ahí sumo también que tuvimos la oportunidad de participar si bien no fue de desarrollo participó de un proyecto con la Universidad Tecnológica Nacional acá en Buenos Aires con un grupo de adolescentes que estaban terminando la escuela en realidad en este caso o sea era una articulación entre la universidad y las escuelas secundarias las técnicas y estuvo interesante porque vinieron un grupo de alumnos de secundaria y les contamos un poco esta charla pero de manera más ahí en la oficina viendo el ecosistema de una oficina y está bueno porque hicimos esa vinculación que también hace al cambio digamos al impacto y al cambio social y también participamos de algunas cátedras de talleres de la universidad de las carreras más que nada de ingeniería tanto en la UBA como en la Universidad de Quilmes haciendo seguimiento de desarrollo de proyectos sociales digamos lo que hacemos es presentar una problemática nosotros y hacer un acompañamiento con alumnos quizás más avanzados que ya desarrollan para que ellos tengan también la experiencia de desarrollar una plataforma de este tipo Bueno estamos finalizando ya si les interesa seguir participando seguir pensando en este tipo de proyectos les invitamos a que nos escriban en muchos casos son ideas son problemas los que nos llegan y desde Wingo tenemos procesos para el descubrimiento el acompañamiento incluso para la búsqueda de fondos tenemos equipos que una vez que armamos los proyectos se encargan de buscar fondos de cooperación internacional o de instituciones interregionales que nos apoyen a llevar los proyectos adelante entonces ningún impedimiento para que nos escriban y estemos en contacto así que les agradecemos muchísimo su participación el tiempo tan valioso de escucharnos y nos pueden escribir entonces entren a nuestra página web wingweb.org y llenan el formulario de contacto o nos siguen en nuestras redes nos quedamos muy atentas para recibir sus comentarios muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.